bueno este peinado parece fácil pero la verdad es que si tiene su chiste igual está fácil vamos a partir dos mechones en la parte de enfrente y con el resto del cabello vamos a amarrar una cola en la parte de atrás ya nada más colocas gel y peinas muy bien y ese mechón lo vamos a estar pasando por arriba de la liga y lo vamos a amarrar muy bien lo podemos amarrar con una liguita o también con un bobby pin después voy a estar haciendo lo mismo por el otro lado lo voy a peinar y voy a estar dando vuelta esta vez voy a dar vuelta al mechón por la parte de abajo una vez que terminemos ya nada más con un peinecito terminamos de peinar las partes de enfrente y listo